Aproximadamente a las 9 horas del día jueves 1 de diciembre, se reportó mediante el número de emergencias 911 un incendio el cual estaba teniendo lugar en el Parque Industrial Pacífico, esto en una nave industrial ubicada a un costado de la Avenida de los Cabos, muy cercano a la fábrica maquiladora que sufrió daños por incendio el pasado martes 29 de noviembre. El reporte fue atendido por varias unidades de las estaciones de bomberos, siendo la número 5, 6, 8, 12 y la estación central. Se contó además con la participación y ayuda de los elementos de la Dirección de Protección Civil, Policía Municipal y Ejército Mexicano. Debido a la intensidad de las llamas, fue necesario evacuar un total de 43 empleados de una fábrica que se encontraba a pocos metros del siniestro. Si bien se desconocen las causas del percance, fueron necesarias casi 4 horas para con ello poder controlar el incendio y casi 5 para poder sofocarlo. La columna de humo era divisible a varios kilómetros de distancia, y esto se debe a la gran cantidad de materiales inflamables los cuales estaban consumiéndose por las llamas. Referente a este siniestro, no se reportan a personas fallecidas ni lesionadas, únicamente se reportan daños materiales totales al inmueble afectado. Informo para CNR Televisión, Luis González.